Y yo no amenazo por amenazar. Y al pajarito ese, Luini, que tú tienes, te lo voy a de pluma. Ustedes se pueden ir al diablo mil veces todito. Entonces ustedes van a creer en las palabras de alguien que nunca en su vida haya vivido algo. Ustedes son unos malditos desgraciados. Bueno, mi gente, Amelia Alcántara explota en cabina por comentarios que hicieran los haters. Ella tratando de darle un consejo a Yailene, la más viral. Los haters empezaron a decir que ella era la menos indicada para realizar este tipo de acciones. A lo que Amelia Alcántara revienta en cabina y manda tú el mundazo al carajo. Son unas balsas de desgraciados. Se pueden ir todo el mundo al D en mayúscula. También esta le dice a Yailene, la más viral. O aconseja a los fans de Yailene, la más viral. Que realmente esto es un momento donde ellos lo que deben es apoyarla. Tratar de exigirle lo menos que se pueda. No atacarla. Dejarla tranquila. Porque solo el que ha vivido situaciones como esas. Sabes realmente que se sienten. La presión de que te estén atacando con diferente tipo de cosas. Escuchemos, escuchemos a la misma Amelia Alcántara. Como pone en su sitio a Richard. Que trabaja en uno de los programas de Winnie Corporant. Y como a los haters los manda al diablo. Y hasta amenaza. Escuchemos. Antes de dar mi opinión, quiero decirles algunas cositas para esas personas que están diciendo. Tú eres la menos indicada para hablar. Ustedes se pueden ir al diablo mil veces todito. Porque a mí me pagan para yo dar mi maldita opinión. Y les voy a decir una cosa. La persona más correcta para hablar sobre un caso, de un tema, es aquella que lo haya vivido. Así es. Y como lo haya superado. Tú eres la menos indicada. Yo soy la más indicada de hablar. Sí, de acuerdo. Porque yo he pasado por muchas cosas, por muchos procesos. Y miren aquí donde estoy. Muy bien. Entonces ustedes van a creer en las palabras de alguien que nunca en su vida haya vivido algo, un proceso. Para usted creerle a esa persona. Ustedes son unos malditos desgraciados. Y el pajarito ese, Winnie, que tú tienes, te lo voy a desplumar. Te lo voy a desplumar, que van a estar las plumas aquí, mi amor. Ya tú sabes, por todas partes. Te la estoy anotando. Vale, déjamelo a mí. Y yo no amenazo por amenazar. Te la estoy ajuntando. Richard es un periodista. Las plumas aquí, mi amor, van a andar volando. Richard es un periodista. Richard, para el que no entiende, dijo esta mañana que Amelia no es voz autorizada para decir eso. Por el simple hecho de que ella vivió un proceso y no denunció hoy. Es lo que es un ignorante. Porque si se fija mucho en el mensaje que yo le mandé a Yelín, le estoy hablando a la madre. Ni siquiera me refería a ella por lo que ella pasó. Amelia. Estoy hablando a ella porque ella es madre, porque tiene su bebé, que pensará más en su bebé y ese tipo de cosas. En algún momento, es que yo hablé, señores, vayan al canal de YouTube, van a tener que decirlo. De Alofoque, yo fui y hablé ahí. Si usted quiere saber que yo dije, usted va y ve y escuche y vea. ¿Qué va a ver, Amelia? ¿Qué tú me vas a preguntar? ¿A qué? Les voy a decir algo por experiencia propia. Entiendo que este no es el momento de atacar a Yelín. No. Están criticando que porque ella publicó eso, que si lo está tapando, que si no lo está tapando. Señores, el que está pasando por una situación como esa, que tú tenés la prensa encima de ti, todos los medios de comunicación, muchas personas con comentarios diferentes, uno se encuentra acorralada, señores. Esa niña debe de estar así. Y a veces, cuando tú te ves en esa situación, tú ni piensas a la hora de actuar o de escribir un mensaje. Entonces, yo creo que más de yo agarrar de decir que se estuvo bien, que se estuvo mal, yo lo que digo es que no es el momento de estar atacándola tanto a esa niña. Señora, hay que vivir los procesos para usted entender lo que conlleva cuando una persona se encuentra en lo que ella está ahora mismo. La verdad, ¿tú sabes quién la tiene? Ella. Y él. Bueno, entiendo que muy, muy acertada la opinión de Amelia Alcántara. Realmente, cuando vivimos procesos, no importa el tipo, solamente, como dice el dicho, corazón de la Uyama solamente lo conoce el cuchillo. Es muy duro cuando los demás opinan sin saber realmente lo que está pasando. La única verdad exacta de lo que está pasando ahí la tiene Yailin, la más viral, y Tekashi. Con respecto a la amenaza que ella le hace a Richard, realmente está muy fuera de lugar. No debe prestarse para ese tipo de cosas, ya que manda un mal mensaje a su público y a las personas que le siguen. Y la opinión que esta da a los fans, o sea, el consejo que ella le da a los fans es exactamente el debido. Con respecto a que lo que deben de apoyarla en vez de atacarla. Si tienes algo más que agregar, no te olvides de dejármelo en la bandeja de los comentarios. Regalarme un me gusta y hasta un próximo video. Chaito.